Mi nombre es Guillermo Santos, soy el responsable de la infraestructura electromecánica del Centro Nacional de Datos. Para mí trabajar en ARSAT es un orgullo, porque siento que es la forma de poner mi granito de arena para que todos los argentinos puedan acceder a los servicios críticos desde cualquier punto del país. Mi función es liderar un equipo que se encarga de operar, mantener y, aparte de proyectos de mejora, de todos los servicios críticos del Centro de Datos. Todos los servicios del Estado, de lo que es la Administración Pública Nacional, los tenemos acá, en el suelo argentino, y la idea es resguardar de manera segura toda esa información crítica y sensible de la Administración Pública Nacional. Nosotros alojamos el corazón de los 40.000 kilómetros de fibra óptica en todo el país, y todo lo que es el servicio de nube que se está dando hoy, que es el hito, uno de los hitos más importantes. Todo ese crecimiento de digitalización del Estado Nacional es un crecimiento que, dentro de los 10 años, se logró y, bueno, se puede ver. Arranqué a trabajar acá en 2013. Nunca había trabajado en el Estado Nacional. Fue un cambio grande, muy bueno. Soy Guillermo Santos. Trabajo en ARSAT. Trabajo para vos.